Bien, bueno, ayer tuvimos una reunión muy importante en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Con el ánimo de hacer cada vez más participativa y más transparente la gestión pública, hemos creado varias mesas de trabajo. Una de ellas es la mesa de veladores, donde están presentes los colectivos empresariales, Ostecor y Córdoba PTS, donde está presente el pequeño y villano comercio, la Federación de Comercio, donde están presentes la Federación de Vecinos al Sahara, que es la que representa a todos los vecinos y vecinas de Córdoba, y donde está presente el colectivo Apata, que es el que, digamos, en esta ciudad, el más representativo que defiende al peatón y al usuario de la vía pública. También, como no, todo esto lo coordina la Gerencia Municipal de Urbanismo. Lo que se trata es de actuar en la zona donde hay problemas con respecto a los veladores. Actuar desde el punto de vista de la información primero y luego de actuar de todas las vías administrativas que sean convenientes siempre y cuando se incumpla la ordenanza que se aprobó en 2008. Lo que se trata es de hacer la ciudad cada vez más habitable, donde convivamos tanto los vecinos como los que tienen un negocio que se dedique a la hostelería. Y ese es el trabajo que hemos empezado en este momento. Gracias. Gracias.